Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó el caso de convección en la zona de Córdoba, que después se desplazó hacia Santa Fe, del 26 de septiembre de este año. Fue un caso de tormentas que se desarrollaron principalmente en la zona de la Sierra de Córdoba y se propagaron hacia el noreste. El periodo de desarrollo de las tormentas fue entre las 16 y las 18 en Córdoba y entre las 20 y la medianoche en la zona de Santa Fe. Bueno, comenzamos viendo la situación sin óptica, lo más básico, el nivel de superficie, con los espesores. Y se observa acá que hay un mayor apretamiento de los espesores y una dirección fría con un anticiclón. Así que, bueno, evidentemente acá hay una zona frontal. Ponemos al norte, no vimos la carta de superficie, los datos, pero bueno, más o menos al norte de la provincia de Buenos Aires. Esto para la hora de las 3 de la mañana del 26, del mismo día en que se producen las tormentas por la tarde. Y hacia la noche, sí, del día, esto, ah, bueno, se lo había impuesto. Está bien, para ver que acá la dirección caliente. Y acá, bueno, se ve que ya el frente avanzó, no demasiado, porque habíamos visto eso, que era un frente que se frenaba, se iba frenando, no avanzaba con mucha fuerza hacia el norte. Bueno, esto es en 8.50, vemos la cita E y lo supropusimos con los vientos. Pintamos en color amarillo los que superaban los 20 nudos. Así que se observa también para la hora, la mañana del 26, la madrugada en realidad. Y la segunda imagen es de a las 9 de la mañana. Bueno, se observa, digamos, que hay una corriente importante, o sea, un jet en capas bajas, con el aporte de humedad. Bueno, lo mismo se mantiene y se intensifica en horas posteriores. Y acá, bueno, acá estaría el frente, o sea, que todo en esta zona también hay una convergencia en niveles bajos, en los vientos se ven. Y bueno, y ahí agregamos la imagen visible. En donde se ve acá, bueno, está medio chiquita la imagen, pero se alcanzan a ver acá las de los cúmulos asociados a las calles de nubes, que indican la presencia de ese jet en capas bajas, con el aporte de humedad, bueno, particularmente en esta zona que estamos analizando. Sí, en el corte vertical lo que se puede observar, más que nada, bueno, es el aporte de humedad en capas bajas, y bueno, la tropopausa también está bien marcada, también en 12 Z y en 18 Z. Ah, está bien. Bueno, se ve también la componente de viento norte en distintos niveles, y esta acá, que marcamos acá, sería la parte de ascenso de verticales, ¿no? Y observamos también un pequeño descenso, también en 18 Z. No sé, la siguiente imagen, ¿cuál es? Entonces, no sé si le querés decir a Adrián, esta sería... Ah, la estén... Ricardo. Ricardo. Después, como habíamos visto ayer, importante, ¿no? La diferencia de temperatura entre 300 y 500... Entre 700 y 500, ¿no? En milibares, ¿no? Entonces, veíamos que, vemos en la primera, ¿no? En ese círculo de la... Bueno, todavía, como ven, esto no lo... Ay, ahora sí. Una diferencia, ¿no? De unos 16, 18 grados, y que unas horas más tarde, concretamente unas 6 horas más tarde, ya esto se había desplazado, después vamos a ver las imágenes de satélite, toda la nubosidad convectiva asociada, ¿no? Como ayer, si José nos había comentado, ¿no? De esa diferencia, ¿no? Entre 700 y 500, cuando es mayor de 16, de 16 grados, termina siendo muy importante en cuanto actividad convectiva o tormenta, ¿no? Concretamente. Bueno, y finalmente, ¿no? Como íbamos, fuimos desde superficie hasta niveles altos, lo último que graficamos fue divergencia y viento mayor a 80 nudos en 250 milibares. Entonces, sí podemos ver, ¿no? El 26, ¿no? A las 0 o 25 a la noche, sí teníamos al sur de la provincia de Buenos Aires, el YED, que unas 24 horas más tarde, ya se había desplazado algo más hacia el norte, pero lo significativo es esta área de divergencia asociada al YED, ¿no? Que es uno de los puntos que tuvimos en cuenta para que luego sí se reflejaran esas tormentas, ¿no? Tanto en Córdoba como luego en el centro de Santa Fe. Bueno, decidimos graficar el RGB de masas de aire, donde vemos en la zona del jet, si bien el modelo nos estaba mostrando un jet más al norte, estamos viendo la intrusión de aire estratosférico en esta discontinuidad que vemos acá en este color rojo. Y bueno, claramente aire con menor contenido de ozono en la zona norte y con mayor contenido de ozono en la zona sur, teniendo en cuenta el efecto de cómo es el efecto LIM del satélite, pero bueno, igualmente se visualiza. Bueno, y en esta otra imagen de vapor, de niveles altos, la pusimos para identificar también los jets. Este, el más claro, que acompaña al sistema frontal. Y después se veía, digamos, no llega, evidentemente no tiene valores de jet, pero sí se ve la circulación acá que indica que hay una ligera difluencia. Al menos, después viendo la imagen también, cómo es la dirección que toman los cirrus asociados a las tormentas, se ve que hay una difluencia en altura, más allá de la divergencia que hay en altura. Y bueno, la animación no la pusieron, pero... Igual que vimos que esa difluencia también colaboró con el sistema de Emisión Cala, que luego se formó en la zona de Santa Fe. Y seguramente ahora lo vamos a ver en la secuencia de imágenes. Yo veía, además, una onda corta, acá, justo. Que entra en Córdoba y se forma la... Se forma la actividad convectiva. Y no lo pusimos acá, pero nos fijamos en el modelo y da un eje frío, justamente. Así que bueno, eso se ve acá y en la otra, en la de niveles medios. El eje frío lo vimos en la carta de 500. Y acá también se ve... Eso ahí al principio, se ve la ondita. No sé si está... Estoy en lo correcto o es una imaginación, digamos. Y la secamiento. Viste más que se ve mejor, sí. Sí, sí. Y la secamiento se ve mejor la ondita. ¿Y qué cosa? Y la secamiento. La verdad es que aún viste que la humedad era en 8,50. Ah, bueno, en realidad en niveles más abajo. Acá ya se ve que hacia el norte de Córdoba está seco. Y en esos niveles medios y en los niveles bajos que muestra esta otra imagen, también se ve que hay un secamiento. Lo vemos en el norte de Córdoba, donde se producen las tormentas. Y bueno, en realidad la humedad se concentra en los niveles más bajos, por debajo de 8,50. Bueno, esto nada más que más. Ah, en esta diapositiva, lo que queríamos marcar era la diferencia de temperatura. Usamos el programa, este CIT, la diferencia de temperatura en los topes de las nubes. Esta es la primera parte de la convección sobre Córdoba, que llega a los valores, o sea, a los topes más fríos, llegan a menos 69 grados aproximadamente. Y comparándolos con la tropopausa, las temperaturas de la tropopausa. En este caso en Córdoba, la tropopausa es más fría. Ahí se ve un núcleo de menos 72. Pero cuando avanza la actividad convectiva sobre Santa Fe, ahí los topes de las nubes alcanzan valores bien bajos de menos 80, ahí están puestos, menos 80 grados, superando, comparándolos con la tropopausa, la tropopausa tiene valores de menos 72. Por lo tanto, es una evidencia del potencial de seguridad de la tormenta, que, ¿cómo se dice? Se perforó la tropopausa. Con bastante violencia, digamos, podría decir. Bueno, lo pusimos para mostrar los datos de la actividad eléctrica, que, bueno, es un aporte de este satélite que es muy valorado, digamos, frente a lo que teníamos antes con el GOES-13. Y, bueno, es un dato que realmente nosotros usamos, si bien no con hasta ahora los datos que usamos de Baizala, no son muy útiles. Y, bueno, ya este es otro aporte significativo, digamos, que nos brinda el satélite. Ya están, ¿no? Las conclusiones... Bueno, las conclusiones para la utilización del GOES-16, para nuestro parecer, bueno, es que tenemos mayor resolución temporal y espacial, mayor número de bandas, vapor de agua en tres niveles, que es muy útil también, posibilidad de realizar nuevos RGB y productos, cobertura en toda la Patagonia, esto lo puso Soledad, yo no lo puse eso. Bueno, también del canal 13 es más preciso que el canal 4 del GOES-13, software SIF, que lo utilizamos hoy, y, bueno, es muy importante para visualización, y sensor GLM. Así que, bueno, si tenían alguna pregunta... ¡Gracias!